Vamos a hacer un tango que se llama Como dos extraños Maestro Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla de la realidad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que le diera su querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Los recuerdos Me han hecho mal Palideció Palideció Tanto nuestro amor Y duele comprobar Que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas Es que al volver Por lándose de mí Las horas de este muerto Como ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Es nuestro hit Impresionante Muy bien, gracias, gracias